Entra Anthony Randolph, la imagen del día. Ahí está la imagen del día, la evasión por parte del Wissing Center con el retorno de Anthony Randolph. Pero que eran 293 días después. Es tremendo, después de dos lesiones gravísimas. Jugando Sergio Rodríguez, vamos a entrar en el último minuto de este primer cuarto. Ventaja para el conjunto madridista. Anthony Randolph lanzando... Bueno, pues la mala suerte que ha tenido durante tanto tiempo le ha acompañado un poquito para que su primer lanzamiento sea un triple.